Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad Y en más y en más, a través de la gran oscuridad